Mira quien llegó, quien está ahí, que bueno que me vino a ver Mira quien llegó, quien está ahí, que bueno que me vino a ver Mira quien llegó, quien está ahí, que bueno que me vino a ver Mira quien llegó, quien está ahí, que bueno que me vino a ver qué bueno qué bueno qué bueno por favor por favor qué bueno margarita por favor a mini 13 a mini 13 los comentarios me intentan ciertamente está muy hermosa de verdad que sí oye se nota a lengua y entonces sabe que los muchachos aquí tienen un espíritu un poquito de alto de verdad pero está bien en campaña me decían muchísimas cosas bueno los muchachos decían se puede decir todo no te decían mami tú sí está bueno que le decían mami tú sí está bueno y leonel abusador hay que estar realmente en las campañas doña margarita esas experiencias o sea no solamente del contacto con el pueblo sino ver la república dominicana en sus diferentes estadios realmente cuál es la conclusión que usted saca claro bueno tenemos que seguir trabajando mucho hay que trabajar siempre con el corazón con pasión con razón con mucha creatividad poner también al servicio público pues toda nuestra imaginación nuestra capacidad verdad para para con altruismo con solidaridad con empatía entender las necesidades de los demás y saber que estamos para servirles que estamos para servirles con honestidad con transparencia pero sobre todo siempre poniéndonos en el lugar del otro correctamente usted es lo que yo quiero hacer es lo que la gente necesita exactamente usted como 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 funcionaria pública realmente en este momento vicepresidenta de la república ha hecho una serie de trabajos fundamentalmente a favor de la mujer tengo entendido que ayer mismo tuvo un logro muy importante y sería bueno que se lo explicara todos nuestros amables televidentes muy felices estamos con logro de todas las mujeres del partido y de todas las mujeres que estamos en la vida política no solamente del pld sino de todo el país de la república dominicana pues logramos aprobar verdad que la cuota fuese aumentada es una discriminación positiva que ha tenido mucha discusión y yo entiendo que bueno pues a veces los varones no no comprenden la dimensión de esta de la importancia de proteger a la mujer en la política de poderle proteger con esta cuota es como también la protección que tenemos hacia los más desfavorecidos hacia los más vulnerables los excluidos por esa protección social que damos a los más pobres muchas veces se preguntan bueno pero porque cuota para la mujer no para los jóvenes para los ancianos no la mujer está en una condición de discriminación que realmente requiere pues esa protección esa ese brindar oportunidades no es un favor lo que se nos hace lo que se les hace a las mujeres del país que estamos en política sino que es una oportunidad que se nos da de poder ejercer nuestras nuestros derechos ante todo o sea es un tema de derechos pero también es es la oportunidad de poder presentar nuestras capacidades y ponerlas al servicio de la población así es que estoy muy feliz muy contenta de poder haber logrado está está este camino hacia la paridad hacia la igualdad y que los hombres de mi partido el comité político aquí pues los felicito por haber comprendido esta petición y por supuesto este es siempre una línea que pues nos marcó el nuestro líder nuestro guía el gran web maestro ideólogo de la política dominicana como la tenemos en estos tiempos en favor de los más pobres don juan bot siempre fue un gran defensor de los derechos de las mujeres siempre pues nuestro partido de la liberación dominicana estaba apoyado a través del voto con las con ese sentimiento de la mujer dominicana hacia esa forma de gobernar que tenemos ahora mismo estoy hablando con doña margarita la veo estoy impresionado por lo hermosa que está más hermosa aún pero yo estoy cayendo en conclusión de una cosa el licenciado danilo medina sánchez es el presidente de la república pero este en nueva york no 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 todavía no a qué hora que se va no va a él va a participar en la cumbre que se realiza cada cada año de la asamblea de la asamblea no 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 todavía todavía y entonces ya el presidente medina pues va a estar realmente participando está afuera estoy hablando con la presidencia del país todavía no ha salido no ha salido pero bueno como siempre pues tendrá una participación destacada ante la asamblea de las naciones unidas exponiendo pues la realidad dominicana y esa visión de futuro que tenemos como partido para nuestro país margarita se le nota definitivamente usted una mujer renovada en todo en todos los sentidos y tengo conocimiento de que usted es amante también de la música urbana no solamente amante sino preocupada y hace una labor muy importante para que los jóvenes de los barrios que tienen esa manifestación musical la hagan con una altura y con letras bonitas hay una campaña en ese sentido así es así es tenemos un programa muy lindo que hemos denominado música por los valores al cual pues se han adscrito adherido representantes de la música urbana muchos de ellos de muy gran prestigio y que bueno pues se han estado con nosotros acompañándonos para poder promover esta música urbana pero con un contenido de unas unas letras que manifiesten valores que manifiesten nuestra nuestra verdadera cultura como dominicanos una cultura de paz una cultura de solidaridad de amor al prójimo y un poco dejar de atrás o no un poco dejar atrás las esas palabras obscenas que no llevan a nada constructivo y que al contrario inducen a la población sobre todo los más jóvenes a bueno pues a veces cometer algunos actos que no no son correctos correctamente como siempre muy preocupada por todas las cosas del país tengo entendido que siempre sea usted es abogada graduada con experiencia pero he tenido toda la información de que siempre está muy al día en cuanto a lo que tiene que ver con la tecnología le gusta el netflix va a instagram maneja su teléfono celular está muy la neurociencia que realmente es una tendencia que tiene el mundo justamente dentro de la ciencia del saber también es una virtud de las redes sociales ya no nos podemos esconder del mundo ya bueno pues a través de las redes realmente la tecnología o las tecnologías de la información y la comunicación ha cambiado han cambiado el mundo y la forma de relacionarnos de educarnos de mantenernos en salud y pues sobre todo es una gran oportunidad también para los los excluidos los menos favorecidos para que puedan pues ser también partícipes de ese desarrollo y de ese crecimiento que va teniendo pues el mundo y el desarrollo económico a nivel global y si soy muy apasionada de la tecnología tengo la suerte la dicha la bendición del señor de rodearme también de gente joven correcto que es muy importante realmente excel no claro que sí claro que sí o sea a través de la juventud y con la juventud es como yo puedo construir esa visión de futuro día tras día con creatividad con imaginación siempre con los pies en las nubes con los pies en la tierra y con la cabeza en las nubes soñando hacia esa construcción de ese futuro que quieren vivir los jóvenes dominicanos recuerda que nuestra población tiene la ventaja la que digamos la gran oportunidad de que gozamos de un bono demográfico joven es muy importante pero que tenemos que saberlos aprovechar porque de lo contrario ese bono se nos puede convertir en una carga así es que hay que sembrar mucho en la juventud hay que seguir trabajando con ellos y hay que seguir construyendo ese mundo futuro ese país esa sociedad de futuro que queremos lograr soy apasionado de la tecnología efectivamente en netflix apple tv a través también de spotify no pero ven acá pero bien su música la oye por ahí le gusta la música un éxito mire déjeme decirle que yo estaba detrás de eso hace como 10 años porque lo cierto es que entonces uno va coleccionando una cantidad de cds y demás somos muy amantes de la música a mí me gusta mucho la música y todo tipo de música todo género baila también a yo la bailo si a mí me pasa como decían que el dominicano lo descubrían cuando entraba sin visa en migración en estados unidos porque cuando le tocaban un merengue de una vez arrancaba a mí me hubiese pasado igualito así es que yo de verdad que me encanta me encanta mi musiquita anoche estaba viendo también salsita me gusta salsita viéndola todo bueno claro a gilberto hace nada con el caballero y no hay tiempo para todo porque también hay que alimentar el alma para no poder dar amor pero a parte de eso tengo una pregunta porque yo sé que el país está está pensando margarita es una mujer muy letrada una mujer con muchos estudios muy preocupada por todo esto pero por ejemplo uno pudiese ver a margarita como faja en una cocina preparando una lasaña bueno no eso es bien si esa parte sí déjame aplicarte yo realmente siempre digo que para mí el cocinar realmente es un acto de amor así entonces yo se lo puedo hacer a mis hijos a los a la nuera ayer nos a mi marido mis padres tú sabes y a gente que yo quiero muchísimo te puede invitar a comerte un chofancito que yo hago muy bueno pero cuando usted quiera la hazaña yo se hace la laza a la carnita molida así un asopado de cangrejo delicioso cangrejo guisado algunas cositas yo sé hacer algunas cositas ahora yo no diga que para destacarse de que volverse lo que tiene la cocina el día entero no 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 porque también no hay que administrar el ella está muy bien dios mío mira que también no 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 para nada ahora lo que sí tengo entendido es que doña margarita es un coro jugando dominó me gusta pero dura 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 me gusta me gusta mucho mira por pero no diga poner ficha no jugado yo juego yo juego un poquito un poco o sea yo dicen que juego bien realmente a mí me gusta jugar dominó porque es una actividad que yo la utilizo como para distraerme para relajarme para enfocar mi mente mi cerebro derecho porque trabajo mucho con para enfocar mi cerebro derecho entonces un poco con lo de la neurociencia y lo utilizo también para socializar para compartir con mis hijos yo aprendí jugando con mis hijos que juegan muy bien la hembra y el varón a los más grandes y además también me lo si me uso lo uso y me sirve para compartir también con mi personal de seguridad más cercano déjame decirte que mi frente es mi chofer los dos conductores de mi vehículo son son mi frente nosotros hacemos muy buena pareja en dominó no hacemos trampa tampoco jamás porque también en el dominó es una manera de yo darme cuenta de los valores que tenemos todos los que me rodean es entonces cuando tú eres honesto en todos los aspectos de tu vida y en una y en algo tan sencillo tan trivial como parecería ser un juego como como puede ser el dominó o cualquier otro orden de mesa bueno pues ahí se demuestra esa honestidad que todos tenemos que tener así es que para mí es una manera de aprender también cada día y como te digo pues pues de compartir y de poder distraerme y estar trabajando también constantemente con número y la parte racional bueno es muy importante porque siempre se ha dicho eso del dominó que que un juego de muchas ciencias esa pasión esa pasión realmente por por las artes que le gustan los conciertos que le gusta bailar que le gusta la música eso tiene algo que ver con los genes porque su señora madre para quienes no lo saben es una gran actriz de la república dominicana que ha trabajado en películas en obras colega tuya correa la mamá de margarita no tanto como gran actriz realmente con el respeto de los actores y actrices dominicanos que son muy buenos y maravillosos a mami realmente le gusta el teatro y si ha participado en una que otra obra de teatro y películas también y bueno ella lo disfruta muchísimo y también de ahí mi interés fíjate muchos de mis programas surgen de lo que yo veo en la gente cercana a mí a la que yo más amo yo amo mucho mi gente yo amo mucho mi pueblo y por lo tanto yo quiero que tengan lo que tienen la gente mía que yo amo de cerca mi familia así que cuando yo veo que mi mamá disfruta de algo yo quiero que eso mismo lo tengan los envejecientes del país cuando yo veo que mi hija la más pequeña yolanda por ejemplo tiene alguna oportunidad disfruta sabe aprender está aprendiendo inglés sabe manejar un ipad yo quiero que también eso lo tengan los niños del país extrapolar las cosas pequeñas de las pequeñas mías cercanas de mi familia las de las muy buenas extrapolarlas a la por ejemplo en el caso de los envejecientes margarita usted que que ha hecho en favor de esa parte poblacional de nuestro país trabajando intensamente con los envejecientes a través de con ap que es el consejo nacional para los envejecientes pero también directamente con programas que tienden a renovar ese espíritu de cultura de amor hacia los demás y la religiosidad entonces mantenerlos ocupados además de las visitas o que se llama es el programa de solidaridad que vamos directamente los empleados como jornada de responsabilidad social tienen una visita mensual a los asilos del país pero también el apoyo por supuesto de otros de otros tipos económico en comida en comestibles y lo más importante es mantenerlos ocupados entonces hay un programa muy lindo que se llama cuenta cuentos donde los más adultos los adultos mayores le cuentan cuentos a los niños y a través de los cuentos que cuentan pues también pueden transmitir su historia de vida pueden transmitir esa experiencia práctica que y esa y esa y esa y esa sabiduría que tiene el adulto mayor y por eso pero debe decirle que usted tiene una magia para hablar y tiene como un poder que aquí en el estudio que regularmente tuvo estudio como alborotado los muchachos tan alborotado todo el mundo como tranquilito está todo el mundo realmente todo el mundo como tranquilito mira los músicos tan como asustados los muchachos del coro realmente usted inspira ese tipo de situación en su entorno mira yo agradezco mucho al señor la gente mi equipo primero bueno yo yo los respeto los considero los aprecio los valoro y yo creo que uno recibe lo que da y además bueno pues he tenido la bendición de rodearme de un equipo de profesionales de seres humanos sin iguales yo le llamo mi equipo de ángeles de ángeles por el progreso en la república dominicana gente muy profesional y sí sí y bueno tanto así que he sido capaz de mantenerme en equilibrio verdad es siempre en todas las posiciones que ocupado no vamos a abundar más me gustó eso lo que el equilibrio yo lo entendí el que no lo quiere entender que no lo entienda ella se ha mantenido ahí 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 pero la veo muy fácil también por ejemplo siempre la veo como bien vestida vestida de temporada bien maquillada bien puesta no pero de verdad bella increíble eso es una tendencia que usted tiene de de seguir la moda o tiene sus asesores que realmente contribuyen con eso recientemente en la portada de la revista forbes usted fue todo una sensación que aquí no hay modelo de la república dominicana ni de américa latina que se le parara al lado yo quiero el corte también que dio como esa sensación pero también la entrevista fue muy buena y yo me sentía muy contenta porque justamente la revista está siendo dirigida por una mujer dominica un reto 20 lento dominicano y a mí me encanta ver pues las mujeres en buenas posiciones desempeñando trabajos de mucha importancia y sí pero pero la moda la moda por ejemplo tiempo ese vestido religio usted por el otro programa de 8 tenía que ponerse esto tiene su pito bien todo tú sabes que yo soy un poquito indomable entonces eso de que tener asesores son un poquito difícil para mí además yo no tengo que pagarlo entonces yo me pongo lo que está ahí yo tengo mi clóset muy organizado yo no viajó con maquillita ay dios pero mira se me sale que usted no tiene que que usted no tiene con qué el estrés y hay a margarita yo que la tabata y hay a margarita y hay a margarita y ella no tiene para pagar un asesor de imagen y lamentablemente tengo que decirle mareo 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 con todo el perdón y el respeto no sé si podrán decir porque tú sabes que siempre se dice inclusive andan algunas cositas por ahí de gente que yo veo metiendo presa porque están hablando que hacen algunos algo conmigo este de santiago pero ah no ese ya otro caso ah no es un caso bien particular pero pero no lo que quiero decirte es que realmente es un asunto de conciencia moral o sea para mí por supuesto esto conlleva es parte del trabajo pero para mí gastar o invertir en un asesor de manera particular me resulta un poquito incómodo y difícil porque yo siempre apelo a que el que tiene el talento me pueda apoyar entonces bueno la gente siempre colaboró quiere colaborar quiere ayudar y yo siempre tengo la oportunidad en que colaborar o ayudar cuando se me acercan tengo muy buenos amigos en el área de la moda tengo muy buenos amigos en todas las áreas y ellos saben muy bien que inclusive lo hacen por cariño por afecto y lo hacen y además que usted se le ve que tiene criterio porque es muy importante realmente el criterio personal que pueda una persona tener en favor de la mujer que usted hace que ha estado haciendo y dentro de sus diferentes cargos no solamente ahora como como vicepresidenta sino como primera dama en su momento y también como una alta funcionaria de estado que usted hace en favor de la mujer dominicana de todo vamos a ver trabajamos en estos últimos tiempos hemos tenido como unos problemas de feminicidios muy feos lastimosos si se quiere muy tristes muy tristes muy penosos y yo creo que toda la sociedad tiene que sentirse no solamente confundida y preocupada sino ocupada de poder reducir pues esta violencia contra la mujer que se ha generado en los últimos bueno existe desde hace varias décadas pero en los últimos años lo hemos estado viendo como con más fervor correcto y estamos trabajando en ello a través de varios programas que tenemos pronto vamos a lanzar uno de cultura ciudadana porque definitivamente este fenómeno y el de embarazo en adolescentes son fenómenos sociales que tenemos que ir atacando desde diferentes vertientes y una de ellas es la parte cultural y justo creo que es lo que está más descuidado también hay un tema de valores y hemos estado promoviendo un programa de valores a través de bien por ti tus valores hacen un mejor país y ahí por ejemplo he tenido o tuve colocaciones de los esposos de televisión y demás y de manera gratuita yo he conseguido hacer muchas cosas de manera gratuita gracias a la solidaridad y al altruismo de ustedes los medios de comunicación de los comunicadores y bueno la verdad es que a veces me dicen yo no puedo hacer algo porque no tengo recursos y yo le digo yo sé trabajar sin recursos y los recursos mayores los encuentras tú en el ser humano en las personas que quieren apoyarte y que quieren realmente lograr alguna solución para el país yo siempre digo que no podemos los problemas los conocemos lo sabemos son como los informes de los asesores y los informes de los organismos verdad internacionales que muchas veces nos dicen lo que tenemos que hacer no es lo que tenemos que hacer no es pintar el pajarito es ponerlo a volar entonces es hacerlo por lo tanto hay que ser parte de la solución y a eso yo siempre apelo a que nos apoyen en una u otra vertiente y con violencia contra la mujer y embarazo en adolescentes estamos trabajando con diferentes programas varios muchos que ya después ojalá tenga la oportunidad de poder explicártelo de hecho con con chedi estuvimos conversando el otro día también para para él que nos diera un apoyo para promover toda esta campaña que estamos ejerciendo en contra de la violencia contra la mujer muy bien milito fanfarria por favor fanfarria en el estudio quiero informarle margarita quiero informarle a todos los televidentes de este programa que en este momento justo ahora este programa y esta entrevista es tendencia número uno en las redes sociales y el país el país está viéndonos en este momento margarita que placer de verdad que sea así la cultura fit es una cultura que se ha puesto muy de moda en nuestro país evidentemente usted está haciendo algunos trabajos en ese sentido qué deporte le gusta le gusta la natación me gusta mucho la natación la verdad que ahora me siento un poquito limitada porque los espacios donde puedo ir a nadar son espacios públicos es era la piscina del centro olímpico pero no quiero molestar a los demás yo lo hacía lo lo hacía desde que tengo unos 15 años lo hacía primero en el clunaco porque he vivido en esa área siempre y luego bueno ya luego de la adolescencia y ya luego entonces me pase a la piscina del centro olímpico pero ya en mi labor ya al final de primera dama y ahora como vicepresidenta no 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 voy porque no quiero molestar a los demás porque habrá que cerrar la piscina y la seguridad no no bueno yo iría una hora que no van los demás pero no no pero la idea ahora es bueno que estoy haciendo otros hay otras actividades como ejercicio me encanta como bien dijiste bailar así es que estoy haciendo zumba la zumba me encanta y me rebaja muchísimo es bueno para muestra un botón verdad bueno lo que sucede es que también yo promuevo o sea nutrición sana yo promuevo la alimentación es importante una alimentación adecuada y promuevo el programa de seguridad alimentaria de hecho la fao que me tiene es un gran privilegio el que el que tengo con ellos como embajadora extraordinaria de la fao pues estamos promoviendo ahora a nivel regional el gran programa nacional hambre cero y promoviendo la seguridad alimentaria en todos nuestros países en américa latina y bueno verdad hay que hay que predicar con el ejemplo así es que tengo ahí ya varios meses en dieta en un régimen alimenticio más que dieta ejercicios constantes y bueno pues gracias al señor no te le ha quedado mire excelente tengo que seguir manténgase así gracias gracias pero bella gracias dame un brazo que creo que no 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 mareo no no mareo no no mareo no 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 fue mareo y lo estoy diciendo de verdad no ya está bien no me asusté se me está notando mucho que barbaridad de que si yo sigo como voy a salir preso de aquí no yo no lo aguanto como todo yo mire mi hermano yo no aguanto una cárcel ni amarrado usted liceíta pero liceíta pura y funda ay yo soy liceíte cuando voy a ir al play ganamos al IEEGAิN goberte yo no lo que quiere al IEEGAI pero de los jeans moderno ahora con su rotico y es también claro porque yo los de sucio adolescente ya como que tienen como 15 20 si tengo ya grandecitos graduados con maestrías gracias al señor me ha salido súper bueno es el que yo lo veo a veces los actos que sale pero bueno los muchachos gracias al señor bien salido muy bueno y además de eso además de mis hijos el señor me ha bendecido con ellos y la virgen ha bendecido también con unos sobrinos maravillosos y un sobrino nieto que es una adoración y que nos mantiene siempre a todos muy alegres el hecho de estar en un cargo tan importante justamente en un país en países como los nuestros que son como tan demandante de sus figuras importantes políticas pero eso no le impide por ejemplo a que usted pueda hacer una vida familiar activa o sea y cuando le digo eso es por ejemplo visitar a su papá visitar a su mamá sus hijos que anden con usted que si una sobrina está dando a luz te puede a la clínica o sea como eso sea hacerlo dentro de lo el marco de lo más normal posible si no no yo esa parte no 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 renuncio a ella lo más importante para todo ser humano y su familia su familia es es su red de apoyo es su red de protección es es la red también de de dar y de recibir por lo tanto para mí mi familia es 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 lo principal y como te digo el pueblo entonces yo lo puedo ver como una familia grande por lo tanto tenemos que entender que ese núcleo familiar es es sagrado y ahí pues por supuesto yo siempre tengo tiempos a un tiempo para ellos aunque sea a veces en detrimento de mi propio tiempo personal pero siempre hay tiempo para ellos y a veces pues no he podido estar en algunas actividades que son importantes para mí porque son importantes para ellos porque he tenido que estar en viajes oficiales y demás y me siento bueno pues a veces un poquito mal por esa razón pero pero generalmente estoy ahí y he podido compartir y bueno también tengo el apoyo de los más grandes que por ejemplo ahora con yolanda en la en la escuela que si el día de la gala que si hay que ir a entregar las notas por ejemplo exactamente una entrega de notas usted va por ejemplo con su hijo tal vez no puedo ir el mismo día que lo fija el colegio porque ya ese día tengo la agenda llena pero entonces tengo que buscar otra opción para ir y conversar con los profesores pero siempre estoy muy vinculada a la escuela de mi hija porque es la manera en que yo puedo realmente pues también apoyarla y exigirle gracias al señor son muy responsables mis hijos son independientes en el sentido de que saben que tienen que cumplir con su principal misión en la etapa en cada etapa que le corresponda y en esta etapa yolanda sabe que lo de ella es estudiar ella tiene 33 tareas que son estudiar y estudiar y estudiar y en el verano porque imagínate de lado y lado hoy en esa niña lo que ha visto el libro en esa casa hay como muchos libros verdad muchos libros muchos libros muchos libros bastante además que bueno leonel tiene de su fundación y en la fundación todos los días y ahí yo siempre tengo que tener un tiempito en mi agenda a la hora que sea generalmente es de noche también yo me cuesta muy tarde siempre he dicho que este es un gobierno de 24 horas cuando comenzamos desde la campaña en el 2012 yo decía danilo bueno este va a ser un gobierno de 24 horas porque bueno danilo levanta a las 6 de la mañana a las 8 ya está en su trabajo y yo me levanto a las 7 de la mañana a las 9 ya estoy en mi trabajo pero yo duro hasta las 2 y las 3 de la mañana despierta y a esa hora vienen las ideas a esa hora viene la calma a esa hora viene el pensamiento de margarita conocer un poquito de eso por ejemplo vida en palacio usted llega al palacio 9 de la mañana y fácilmente se puede quedar ahí o sea el día entero sea comia y ahora usted tiene las facilidades hay adentro por sí si hay que es una pavita o sea como digo yo una pregunta para evitar ser excelente pero no no tengo ahí no no es sólo el tercer piso es sólo para el presidente yo no tengo la oportunidad de echar la pavita pero bueno a veces mira a veces fue tan cansadita que en el mismo sillón hago así 10 minutos y que me quedo ahí entre una cita y otra pero y bueno la comida me la traen desde casa como tengo verdad que si ensaladita y todo vas adicto y demás y ya luego entonces pero como le llaman esa comida de la como le llevan su comida pero bien presentadita un asunto o una cantina a que acuerda la cantidad y yo me acuerdo de la voluntaria camina a la cantina y no se mantenía caliente yo no llega a comer de esa pero si la conozco y entonces ahora no en unos padres hay normal normal pero pero sí que también me muevo mucho tengo otras oficinas en el edificio san rafael que es donde realmente tengo como la oficina ejecutiva entonces me muevo mucho entre palacio y la oficina y las oficinas de trabajo tengo también otras oficinas en otros lugares del sube lo tengo en otro en otro estado en nuestra infraestructura a deseen otra es decir que me muevo mucho el palacio más bien es como para la parte protocolar y por supuesto llegar ahí temprano para poder despachar con el presidente cualquier asunto que por ejemplo margarita por ejemplo usted maneja mucho el whatsapp la normal ya usted puede tener su o sea fácilmente yo puedo que se yo escribirle a doña maravita maravita que tal buenos días y usted me responde sí 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 claro claro que sí yo tengo siempre whatsapp abierto yo tengo telegram varios 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 varias redes de comunicación y además bueno pues también estamos trabajando desde hace mucho que abrí mi twitter verdad ahora mucho también con el facebook instagram y a las otras redes que ya son institucionales pues esa me las me las maneja un equipo maravilloso de jóvenes hombres y mujeres bellísimos que tienen un corazón también muy lindo muy limpio y que pueden poder poscar por ahí mensajes adecuados así es una pregunta de miguelito pero todo el sueño 2014 la pregunta que no se queda la pregunta no se queda no se queda doña margarita usted se ve como la primera presidenta de la República Dominicana ¿sí o no? vamos dependiendo de lo que usted me diga yo le voy a responder algo vamos a ver se ve Margarita Cedeña como la primera presidenta de la República Dominicana una pregunta cerrada ¿sí o no? cerrada ah, pero está duro ah, no, está abierto mira decíamos Juan Bosch que un buen líder no puede aspirar a que hacer yo no me puedo ver como tal es el pueblo quien va a decidir quien va a votar y el que tiene que ver tú la avisaba y ahora la está viendo clarito como presidenta de la República gracias, gracias pero realmente lo que tenemos que enfocarnos es en nuestro trabajo yo creo que la mejor política que podemos hacer es continuar trabajando y si nos desviamos hacia las actividades políticas pues estamos un poco si usted va yo no estoy declarando de final que bello gracias thank you sobre todo que siempre me hará falta esa sonrisa cuidado 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 no si usted se estira yo me voy con usted me voy usted adelante y yo atrás lo que sea y organizándole ruedas de prensa y hablando locutor del el locutor de la presidenta lo voy a hacer yo a mi amigo José Guillermo Sué que se cuide conmigo yo mira tú te imaginas yo en todos los actos en este momento la primera no nuestra presidenta de la República la doctora Margarita Sedeño llega para inaugurar pero bien que me voy a ver yo porque no estoy lambiendo señores es una contribución el país porque ni siquiera le voy a cobrar ni siquiera le voy a cobrar así es así es no 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 pero no déjame decirte mira la gente que está alrededor mío trabaja eh gana un sueldo modesto y modesto trabaja es admiración más que todo y amor al pueblo amor al país tiene un espíritu de servicio súper desarrollado de verdad o sea y además yo les agradezco infinitamente que no me presionan por salario porque cuando nosotros podemos manejar algún presupuesto es para para poder por eso nosotros creamos tantos programas porque mi 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 presupuesto no se va en salario o sea mis nóminas son realmente de las más bajas del estado muchas veces se me han ido algunos buenos talentos y exactamente por aquello de la compensación por aquello de la compensación por supuesto yo inmediatamente llamo al compañero funcionario y le digo pero así no porque entonces o sea déjamelo con ese mismo sueldo que tú le pusiste y mándamelo otra vez a trabajar para acá porque como yo no se lo puedo pagar tú se lo pagas y yo lo pongo a trabajar oh entonces claro entonces lo que hacemos es que otro verdad si tienen más con que pagar yo te pongo a trabajar por el sueldo que tú te estás ganando aunque tú no te haciendo nada yo te doy trabajo correcto y otro que te dé lo que quiera pero entonces evidentemente usted no le tiene miedo a la presidencia de la república o sea si el destino dice que usted tiene que ser la primera digo porque hay gente que dice no que espera usted no le tiene miedo no porque no para nada o sea yo creo y se siente con la experiencia de Estado para ellos bueno yo creo que yo creo que sí yo creo que sí o sea realmente el gobierno está para administrar intereses que se presentan para consensuar posiciones también para para entender silencios y para regular conflictos entonces y sobre todo prevenirlos y tener una visión de país certera segura una visión de país también que tenemos que compartir con todos los sectores porque definitivamente que juntos podemos llegar mucho más lejos y con más fuerza y entonces hemos estado trabajando en diferentes aspectos en diferentes áreas en la parte de productividad en la parte de generación de ingresos de capacitación salud a mí el tema de salud me apasiona mucho acabamos de pasar por el primer congreso de e-health que se realiza en el país un congreso de salud vinculado a tecnologías a nuevas tecnologías de información y comunicación estamos trabajando mucho el tema de innovación y emprendedurismo tecnologías por supuesto a través de los centros tecnológicos comunitarios estamos creando los primeros centros makers en República Dominicana a través de los centros tecnológicos comunitarios en fin yo le agradezco mucho al señor esta oportunidad que me ha dado de servir y de seguir creciendo como ser humano y en capacidad profesional gerencial y el equipo del que me ha dado la oportunidad de rodearme hay momentos difíciles como todo pero las grandes responsabilidades están grandes retos grandes desafíos y siempre bueno pues acumulando sabiduría lo podemos sortear correctamente bueno yo creo que es muy importante todo esto y de verdad que es así una pregunta mi querida margarita me puedo decir así mi querido mi amor pero y como y que fue lo que te dijeron no 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 todo lo contrario porque eso no es así odio por aquello de mantener no no por favor la salsa le gusta la salsa le gusta mucho la salsa y la salsa de Alex ay si un amor Alex ay si es un muchacho tan lindo tan bueno con un corazón y anoche con Santa Rosa usted estaba allá y eso una estrella así un gran caballero la verdad que sí muy lindo y el show en esto uno conoce gente tan linda uno se rodea de gente tan 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 de un corazón tan grande y la sabiduría que yo encuentro en el pueblo en las raíces del pueblo le encanta eso la verdad que es es una satisfacción que es lo que siempre me tiene como con una sonrisa porque me llena de mucha felicidad el trabajo que realizo por ejemplo yo a mí me dijeron un día y yo decía pero en serio que usted estaba en Yesé en la discoteca un lunes ya fue un lunes Yesé de verdad sí ella llegó que estaba el torito tocando y arrancó Antonio estaba ahí Antonio para allá y la atendió yo imagino con su foquito tiene un foquito una cosa Antonio siempre muy amable me facilita el que o me facilitó el que pudiese estar allí era las vísperas del cumpleaños de mi hijo mayor y él me había pedido que le acompañara y por supuesto entonces yo ah pero miren qué buen dato o sea ella entró ahí no solamente como o sea yo pensé que era como fanática era el cumpleaños de su hijo y usted fue a compartir allá con él claro y le gusta eso o sea usted ve la discoteca y la gente yo imagino la gente y la gente muy linda la gente la verdad que cuando se dieron cuenta que yo estaba ahí la gente cuando supo que estaba allí bueno pues reaccionó de una manera muy positiva muy bonito y eso eso es lo bueno y ahí es que uno entiende que el pueblo te quiere que el pueblo valora el trabajo y reafirma mi compromiso entonces de trabajo de dedicación y de esfuerzo que realizamos porque es intenso el trabajo es intenso así es no se para Margarita de verdad que un placer un aplauso por favor que ha estado aquí compartiendo con nosotros bueno Eduardo le trae una flor a las chicas que vengan también donde está Aniel gracias mi corazón gracias Aniel donde estaba esta Isaura gracias 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 de verdad que muy contento de tenerla aquí por favor Aniel y Saura por favor si pueden venir también a acompañar aquí de Margarita gracias que se merece eso y mucho más y le agradezco infinitamente que nos haya dedicado todo este tiempo poder conversar con el país y precisamente en esta fecha tan importante para nosotros porque estamos cumpliendo hoy justamente hoy 18 años con la producción de este programa divertido y quiero que me des la oportunidad que me des la oportunidad de poderles felicitar de felicitarte a ti también personalmente que te sigo desde aquella pareja que tenías hace mucho tiempo cuando comenzaste digo no podemos decir muchos años no 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 jovencito jovencito entonces pero muchas felicitaciones que sigan echando hacia adelante te has rodeado también de gente muy 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 linda y muy buena y que quiere pues contribuir desde la televisión con mensajes positivos y mensajes que puedan seguir guiando y trillando un camino limpio un camino de pasión y de paz así es que mis felicitaciones y que estos 18 años pues se conviertan en 40 pronto por favor que los veamos todos y espero venir a los 50 años de tu aniversario de programa pero muy bien oye así será eh ok bueno dile dile y te trajimos con perdón Isaura te trajimos las mujeres de progresando han realizado una obra de arte para ti es un bizcocho delicioso sabroso yo lo probé y entonces aquí está está bueno te lo vamos a ahorita lo vamos a degustar vamos a degustarlo vamos a que no sea de serografía vamos a abrirlo de verdad pero vaya buscando el cuchillo ya es parte del trabajo de mis mujeres preciosas que se encargan también de aprender y de producir a través de artesanía cochas y cojines ropas tenemos pronto un desfile de moda eso fue la verdad que emocionante yo casi lloro cuando vi mis mujeres desfilando en pleno en un salón importante de este país frente a un gran grupo de empresarios que bueno le han también apoyado y abierto la puerta para la comercialización de sus productos así es que seguimos avanzando y las mujeres seguimos ocupando posiciones aquí está usted en minoría pero nosotros siempre protegeremos los varones está bien no hay problema muy bien ay mueve la cabeza si tú quieres le sale ay 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 mueve la cabeza si tú quieres mueve la cabeza si tú quieres digo si tú quieres digo que si tú quieres que bueno señores gracias de veras bueno déjeme decirle que me va a honrar gracias Miguelito por favor yo quiero que usted me honre ahora en esta parte en la conducción del programa y nos presente el siguiente artista muy querido del pueblo dominicano bueno pues a continuación van a disfrutar ustedes de un gran deleite de música urbana un joven que realmente es un ejemplo de superación que siempre pone a su madre como ejemplo también de donde ha podido llegar y que es parte también de nuestro proyecto de música por los valores con ustedes el grande mozar la para pero bien continuamos divertidos